Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Hoy os voy a presentar cómo edito mis vídeos, cómo hago mis vídeos. Mucha gente me lo ha preguntado, mucha gente me lo ha pedido en los comentarios y aquí lo tenéis. ¿Y con qué programa editas los vídeos, Loki? Los edito con Filmora 9, un programa muy, muy fácil de usar, en el que se editan los vídeos muy rápido y es de muy bajo presupuesto. En la descripción vais a tener el link para descargarlo, después os dejaré un vídeo para ayudaros. Y bueno, vamos a empezar. Lo más fácil de todo, lo primero que hay que hacer es seleccionar las imágenes que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tengo todas las capturas que uso para los vídeos y vamos a ponerlas aquí. Las importamos y ya las tenemos en el programa. Esto es la barra del tiempo, que esto es muy fácil, es un programa tan fácil de usar y os lo recomiendo mucho. Pero deciros que es para ordenador, para ordenador, no para móvil. Este es para ordenador. Y bueno, pues por aquí vamos cogiendo y seleccionamos las imágenes que queremos utilizar. Como veis, es muy fácil. Después tenemos para el audio, podemos editarlo. También los títulos, que son muy importantes, en el que tenemos un montón de posibilidades. Ahora los vamos a ver, poco a poco. Después tenemos las transiciones, que son para cambiar de vídeo a vídeo. Por ejemplo, mirad esta, la ponemos por aquí. Y es que queda genial. Queda genial. A lo mejor en estos vídeos no queda dando, pero ¿ves? Son muy profesionales. Y la verdad es que me gustan muchísimo. También tenemos aquí los efectos para el vídeo. Si queremos ponerle un tono más claro, un tono más oscuro, blanco y negro. Pues aquí los tenemos. Tenemos una gran cantidad. La verdad es que es una pasada. Por ejemplo, vamos a poner este, girasol. Lo arrastramos aquí, lo ponemos a un vídeo. Y como veis, pues el vídeo ya tiene su filtro. Tenemos aquí todos los filtros. Y tú pues eliges el que más te guste. Por ejemplo, vamos a probar otro. Mira, por ejemplo, este me gusta muchísimo. Lo ponemos y veis cómo cambia la imagen. También tenemos elementos. Por ejemplo, si necesitamos ponerlos en un vídeo, tenemos insignias. Tenemos flechas que son muy importantes para algunos tutoriales, para algunos vídeos. Y la verdad es que es una locura. Vamos a ver ahora mismo los títulos. Como veis, aquí he puesto ya un título. Y mirad cómo queda. Le damos al play. Y aparece y queda muy, muy profesional. Tenemos un montón de títulos disponibles. Y para exportar el vídeo es muy sencillo. Tenemos aquí exportar, pero aquí lo tenemos más grande. Le damos a exportar. Y como veis aquí, la calidad tiene que ser, es muy buena. Y pues le damos a exportar. También podéis darle aquí a YouTube, registraros, poner el título y se os sube directamente. Esto me parece una locura. Y en la descripción, como os he dicho, tenéis el link para descargar el programa. Primera línea de descripción. Entramos al link Filmora. Y es muy sencillo. Cerramos esto. Vamos abajo. Y tenemos la opción de Windows o de Mac. IOS. Depende cómo sea vuestro ordenador. Le dais. Y le dais a Free Download. A descarga gratuita. Y ya podéis disfrutar de Filmora.